El Ministerio de Salud y Protección Social ha convocado a más de 1.500 entidades prestadoras de servicios de salud a cumplir el proceso de acreditación en salud. El Hospital Universitario Departamental de Nariño, desde hace cuatro años, mantiene esa categoría que lo avala por la calidad en sus servicios. Estos días tuvimos la visita, la grata visita de la doctora Marta Yolanda Ruiz, una funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social, quien nos hizo un acompañamiento técnico para verificar el cumplimiento de nuestros estándares de acreditación. Como toda la comunidad sabe, el hospital viene acreditado desde el año 2010, pero en este año termina el primer ciclo, de tal forma que estamos a la espera de la visita de renovación de nuestro certificado de acreditación. Eso significa que durante algunos días van a ser evaluados los estándares y una vez terminada la evaluación, pues nos daremos el parte a la comunidad del mantenimiento de nuestro sistema único de acreditación. Si bien la acreditación en salud es un proceso voluntario, alcanzar este nivel de calidad por parte de una institución hospitalaria significa que la entidad acreditada ubica en primer lugar al usuario. Todo lo que se hace para prestar servicio de salud está enfocado a satisfacer las necesidades de los pacientes. Bueno, cuando una institución se acredita, lo que le está diciendo a la comunidad especialmente es que en esta organización se están cumpliendo unos estándares superiores de calidad. Estos estándares superiores de calidad tienen relación directa con, por ejemplo, el tema de humanización de la prestación del servicio. Tiene que ver también con la seguridad del paciente. Tiene que ver con la gestión que se hace en torno a la tecnología que se utiliza en la organización. Tiene que ver con la prevención y con la disminución de los riesgos. Y por supuesto también tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura organizacional y de la responsabilidad social empresarial. La acreditación es el camino hacia la calidad más certero. Para el hospital universitario es la garantía. Y la certificación es estar preparados para dar fe que todos sus procesos de atención en salud cumplen estándares superiores de calidad. Y la certificación es el camino hacia la ciudad.